Con el voto a favor de diputados de todas las fracciones, el Pleno del Congreso local aprobó con 39 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, las propuestas del gobernador Cuitlacua García para designar a seis nuevos magistrados en el poder judicial de la entidad. La mayoría de los diputados del PAN se unieron al resto de los grupos legislativos para avalar a los nuevos togados y solo votaron en contra los legisladores del PAN Omar Miranda Romero, Enrique Cambranis Torres, Vingen Rementería y Nora Jessica Lagunes Jauregui. La designación se hizo con la oposición de algunos de los diputados del PAN en voz de Cambranis Torres, quien acusó nepotismo del Ejecutivo al proponer a Ailet García Cayetano, luego de que buscó ocupar el cargo de fiscal especializada anticorrupción y ahora recibe una consolación. A partir de este jueves, la violencia digital será otro tipo de agresión contra la mujer en Veracruz, luego de que los diputados del Congreso del Estado avalaran por unanimidad de votos la reforma al artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los cambios a este ordenamiento jurídico provienen de la iniciativa presentada por la diputada del PAN Monserrat Ortega Ruiz, a petición del Instituto Veracruzano de las Mujeres, misma que fue dictaminada por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género. La violencia digital se define como cualquier acto de violencia que se manifieste en acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio o la difusión sin consentimiento de las mujeres, niñas o adolescentes, de contenido íntimo, textos, fotografías, videos, datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente, y que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico, o cualquier otro espacio similar digitalizado, que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres y les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual. Un oficio firmado por Marco Antonio Sabiñón Ramos, responsable de Sanidad Internacional y Comercio de la Jurisdicción Sanitaria 11, confirmó la presencia de cinco trabajadores petroleros con sospecha de coronavirus que llegaron en el buque Ignacio Allende a la terminal marítima de Pajaritos el miércoles, mismos que fueron canalizados al Hospital General de Nanchital. En la anuencia se indica que los trabajadores asintomáticos serían valorados en la terminal marítima para posteriormente enviarlos a un lugar de descanso y en aislamiento. En especial se le pidió a los médicos enfatizarles que no deben pasear en Coatzacoalcos ante el potencial riesgo de contagio. La reforma electoral aprobada en el Congreso del Estado no debilita al organismo público local electoral, sino el negocio que tenían los partidos políticos, aseguró el gobernador Huitlaco a García. Eso señaló tras cuestionarlo sobre las quejas contra la reforma de dirigentes de partidos políticos que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra esta determinación. Entrevistado en la televisora del Estado, indicó que el aplazar el inicio del proceso electoral también permitirá poder evitar destinar recursos desde este año a ese rubro y que los partidos y el Ople tengan tiempo para organizar lo que les toca y que con la pandemia sea visto retrasado. El mandatario consideró que además de la reforma electoral, la modificación al código permitirá ahorros de más de 500 millones de pesos en el proceso electoral de 2021, ya que en general el presupuesto para las elecciones bajó a 600 millones de pesos. Estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 18 de Coatzacoalcos obtuvo medalla de bronce en la 52ª Olimpiada Internacional de Química con sede en Estambul, Turquía 2020, la cual se realizó en línea debido a la pandemia por COVID-19. El adolescente que cursará el quinto semestre, Abraham Antonio Pineda, obtuvo medalla de bronce en esta competencia en la que tuvo como asesor al químico Abel Salvador Granados López. Durante el año pasado obtuvo medalla de oro en la 29ª Olimpiada Estatal de Química. Posteriormente obtuvo su pase a la Olimpiada Internacional. Al respecto, la directora del plantel, Silvia Carrasco, explicó que fueron cinco jóvenes mexicanos los que participaron en la competencia, siendo Abraham Antonio Pineda el único veracruzano. Fétido olor a desechos quemados y producto químico ha generado la movilización de los elementos de Protección Civil Municipal de Nanchital, quienes realizaron el monitoreo del basurero municipal y las zonas donde se encuentran la planta Brasquimidesa y Tuzandépetl, para conocer las causas. Hasta el momento no han determinado de dónde proviene el olor. A través de los números de emergencia, el personal de Protección Civil atendió los reportes que emitieron varios ciudadanos que aseguraban percibir un fuerte olor a basura, mientras otros informaban que en el ambiente percibían un desagradable olor a producto químico, el cual se estaba generando dolor de cabeza, ardor en los ojos y náuseas. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México se sumará al protocolo de desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Sanofi Pasteur en su tercera fase. La participación del país implicará la realización de pruebas de la vacuna en México y el acceso temprano a la vacuna ya desarrollada. El canciller recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer la cooperación de Francia para lograr este acuerdo. Imagen del Golfo